Bueno, primeramente pues agradeciéndoles a Dios y a la vida que los regala cada día y los conocimientos que los brinda para compartirlo con nuestros compañeros agricultores como bien es cierto como se ve aquí en el video que estamos haciendo pues como están los propietarios de la parcela que se centra de dinero aquí con el profeta de la provincia de Sucumbido Amado Chávez y aquí estamos cumpliendo esta agenda el día domingo metiéndole ganas con la bendición de Dios porque Él es el que nos da los ánimos para movilizarlos cada día compañera y compañero agricultor, le digo sinceramente porque yo soy un agricultor más de la provincia de Sucumbido y me gusta compartir cada día mi conocimiento con las personas que lo piden y lo necesitan porque eso es bueno compartir lo que a uno Dios le enseña Dios dice a más tu profismo como a ti mismo, así es lo que hacemos aquí con el grupo, los compañeros, aquí se encuentra el señor Julio Morán de la parroquia San Roque aquí se encuentra Julio Morán, aquí se encuentra Marco Briones igual son de la parroquia San Roque, un equipo que formamos, tenemos otros compañeros pues como andamos en una camioneta pues lamentablemente no los pudimos traer pero también aquí está el compañero aquí se encuentra el compañero Luis Sánchez el que los movilice en su camioneta, vea que los apoya, los colabora y eso es importante, que el señor los bendiga a cada uno de mis amigos grandes y poderosamente ustedes como ven este trabajo que se ha realizado y ya más o menos aproximadamente 5 metros de lo que vemos es la intervención hablemos de la perpetua con una empresa privada, Agro Soluciones Quintero como ven ustedes los resultados de su plantación, como mejora cada día como usted se siente motivado, será que esto hay beneficio o no hay beneficio bueno, buenas tardes como dice usted, señor compañero agricultor señores colaboradores que nos están apoyando aquí en estas comidas y gracias también al señor prefecto que si no hubiese sido por las manos de él, por el esfuerzo de él también nos subiéramos en esto y si, gracias a Dios está dando una buena cosecha, está dando buena producción en tan poco tiempo yo estoy agradecida con todos ustedes y gracias a Dios que nos da fuerza y energía para seguir adelante gracias compañera y usted compañerito ¿cuántos años usted tiene? dando la bienvenida a ustedes gracias a Dios que me ha dado, que permite la vida que le estamos llevando y la colaboración del señor prefecto y yo como agricultor le veo mejorado mis cultivos, sembridos, aquí va a dar provecho pero agradezco infinitamente el corrector al señor prefecto gracias compañero gracias compañero entonces quiere decir, hablemos entonces que usted como ven este cultivo y el resultado, usted quiere que esto se siga ampliando para los demás agricultores, diga para que todos tengamos el mismo beneficio diga claro, que no sea solamente en una sola parte el apoyo, el ayuda del señor prefecto sino para todos los agricultores que para todos nos dé poco a poco pero que sea para todos, no solo para uno de todas las partes que estamos organizados que tenemos un poco, como quien dice, más fuerza entonces que nos apoye por medio del presidente de la organización por medio de la junta parroquial y va a la cabeza que es el señor prefecto que nos haga ese favor de colaborar, no solo aquí como estamos viendo sino para todos para todos que haya esa colaboración ese apoyo que salgan adelante los demás compañeros agricultores gracias compañera por sus palabras digo sinceramente, palabras de aliento palabras que motiva a nuestra autoridad de la provincia, le digo sinceramente y todos los presidentes de las juntas parroquiales que miran este medio de comunicación este video que estamos haciendo grupos agricultores unidos unidos porque unidos podemos salir adelante todo y no solamente vamos a ganar nosotros aquí solamente no van a ser beneficiados ustedes o nosotros como agricultores esto es una red que se beneficia al país entero hasta los países europeos porque esta producción ¿a dónde va? a los países europeos a distintos lugares los taxistas los centros comerciales les digo pagamos nuestros impuestos a la hora que debe de ser porque tenemos cómo pagar y gracias al licenciado Amado Chávez pues primera vez en la vida un perfecto se ha dedicado a estos tipos de trabajo y que ha habido resultados porque más antes pues lamentablemente lo hacían pero no le hacían los seguimientos y si podaban dejaban botado y usted sabe bien que eso nunca hubo resultados ¿es así o no así compañero? sí así así la hace tiempo también vinieron a sí mismos con proyectos vinieron podaron y se acabó dejaron botado nada más nada más antes de mejorar lo que eso fue dañarse sí sí porque después ya no cargaba pues también que digamos la huerta usted mismo fue testigo de ver cómo estaba la huerta estaba destruida bueno de mi parte gracias por confiar primeramente en Dios en el señor perfecto de la provincia y todo su equipo técnico que anda que lo rodea y ha sido un hombre con mucha visión que ha contratado personas que tienen conocimiento porque lo he hecho a la porción aquí no estamos hablando de palabra aquí estamos hablando como ustedes ven en el video lo he hecho sí y eso es importante caminemos compañero por aquí para que se siga grabando se siga viendo se siga la gente motivando para que la gente siga continuando con su cultivo le digo sinceramente como ustedes ven caminemos por aquí compañera ahí vengan por acá acérquese un poquito de aquí va el compañero le digo el que los hace el que lo firma el video para que ustedes miren miren cómo se ve esto esto es importante y en poco tiempo hablemos en tres meses ya está la producción ya está la producción ya estamos queriendo cosechar porque ya está comenzando hablemos hablemos así hablemos los resultados y los gastos son mínimos mire usted aquí en esta aquí en esta parcela cuánto usted gasta por aplicación 10 dólares 10 dólares dígaselo así y no va a tener 10 dólares para cultivar una hectárea de clacopas que produzca de esta magnitud como ustedes ven miren esta belleza el cacao miren estas plantas claro que antes cargaba pero todo se migreaba todo se hacía monilla normalmente es que no había ese seguimiento compañera y eso es importante que el licenciado da proyecto pero completo él no viene a decir voy a apodar o voy a dar y ahí quedó él da cumplimiento completo y esperamos y usted que dice con la reelección del licenciado sería magnífico que se volviera a elegir pues tenemos un apoyo también ahí y él también que confía nosotros también como así como nos ha apoyado también le vamos a apoyar siempre bueno siempre estamos ahí con él ya de mi parte pues le digo sinceramente pues agradecido y ustedes le digo y gracias por ese apoyo que usted le brinda al señor perfecto la reelección le pide usted como agricultora que se realiza para que para que este proyecto continúe si ya tiene usted para que llegue a la mano de los demás agricultores porque eso es importante eso es importante con buenos resultados con buena técnica buenos profesionales a la cabeza un cambio de conocimiento con los agricultores eso es importante yo de mi parte le digo sinceramente compañero usted cuántos años tiene como llame esta cooperativa aquí Malvinas 1 Malvinas 1 1 parroquia San Belén parroquia San Belén aquí los encontramos ya domingo en esta comunidad vea provincia de Sucumbío venimos de lejos del cantón Chuchufindi parroquia San Roque pero aquí estamos cumpliendo su palabra del señor perfecto él ha confiado en nosotros y aquí estaremos toda la vida unidos con él y yo le espero compañeros agricultores que los unamos todos no los dejemos engañar no los dejemos chantaje de personas que han estado en los poderes y nunca los ha dado nada nunca los ha dado nada compañeros y si los ha dado cosas los ha dado cosas que no han servido y nunca los ha servido para el futuro de nuestra familia así es han dado a medias cuando ya se dirigen vienen por el voto y cuando se les va a ver en una oficina ahí no le reciben salud que se les presta que ellos ni contesten imagínense y el señor amado Chávez gracias yo he ido de comisiones y así me ha recibido con las manos abiertas bueno vea ven de que le digo sinceramente hablemos hablemos que licenciado amado Chávez un agricultor más porque él conoce nuestras necesidades eso es importante que pusimos a un campesino de perfecto campesino y amigo porque él conoce cuando salía con los azales en el caballo él conoce todas nuestras necesidades porque no es nacido en cuna de plata es un hombre que nació en el monte que todos lo conocemos así es entonces ese hombre se necesita que él sí puede decir yo le voy a dar esto a un agricultor porque él lo ha vivido él lo ha vivido entonces compañeros espero que los unamos cada día más y ustedes ríguen el mensaje para estar cada día más unidos más fortalecerlos y seguirle ayudando para que este trabajo continúe porque si viene otro esto se termina necesitamos que él continúe en el poder para continuar con este trabajo ellos no van a seguir lo mismo que él está haciendo normalmente ellos no van a hacer las reglas y no van a ayudar y apoyar así al campesino